Bueno, pues seguimos conociendo las impresiones, el balance de algunos de los candidatos que formaron parte de ese debate a seis del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Hemos escuchado a Coalición Canaria y es el turno del Partido Socialista. Juan Jiménez, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues muy contenta de tenerles por aquí. Hoy viene con buena parte de su lista y una lista al Ayuntamiento de Puerto del Rosario en el que decían que primaba la cualificación, la cercanía y las personas vinculadas a colectivos sociales. Tenemos con nosotros hoy a Yanira Domínguez, número 4 en la lista. Muy buenos días, Nuria. Tenemos también a Aurelia Vera, que es número 2 en la lista y que ha estado en no pocas ocasiones en esta emisora, siempre relacionada con el mundo de la educación y del activismo. Buenos días, Ori. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Y el señor Verdugo, que también ha estado en muchas ocasiones hablando de cuestiones de derecho. Al fin y al cabo, bueno, pues de derecho político sabe muchísimo y es número 3 en la lista del Partido Socialista del Ayuntamiento. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo han visto el debate? El debate de Puerto del Rosario, las impresiones, las suyas, las de otros partidos, la posibilidad de conformar pactos. Bueno, la posibilidad de conformar pactos es una cuestión que se dilucidará después de las elecciones. Yo creo que por respecto al electorado esa es una cuestión que debe resolverse de esa manera. Respecto al debate que se realizó Mírame Televisión en esta casa, muy bien. La verdad que salí muy satisfecho. Creo además que al margen del ofrecimiento de ideas, de propuestas, que es lo que debe primar, creo que al fin y al cabo es lo que a la gente, al vecino o a la vecina le interesa. El intercambio después de reproches o de intercambios entre determinados candidatos o candidatas, como así se produjo también, yo creo que es lo que sobró un poco, pero al margen de eso yo creo que el debate estuvo bien. Los debates siempre son edificantes, son interesantes para quien no conozca demasiado las propuestas o los programas electorales de los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones y desde ese punto de vista yo creo que es positivo y hay que agradecer a Mírame Televisión y a Onda Fuerteventura por la iniciativa. Bueno, yo me refería más que a los pactos que uno pueda ver, a las posturas, al talante, a la actitud de algunos de los candidatos con los que, oye, pues a lo mejor dices con esta persona no me importaría tanto cogobernar porque hay una cierta afinidad o con esta otra no, porque las ideas, el planteamiento es completamente contrario. El diálogo es una premisa democrática de primer orden, entonces yo creo que hay que hablar con todo el mundo. A partir de ahí es cierto que hay afinidad más con unos o con unas que con otros u otras, entonces eso ya se verá después de las elecciones. Bueno, lo que está clarísimo es que el debate para lo que sirve es para poner sobre la mesa las propuestas y las prioridades de cada partido político. El Partido Socialista siempre se ha caracterizado por primar lo social. Lo primero que ustedes dejaron claro en esa primera intervención fue un dato demoledor, Verdugo, Ore, Yanira, que es lo poquito que se ha destinado a lo largo de la legislatura que está a punto de terminar en ayudas sociales y lo mucho que merecería cambiar en ese aspecto, Yanira. Sí, en nuestro programa inclusive tenemos reflejado sobre todo las medidas hacia lo social, hacia la igualdad, hacia la integración, a la accesibilidad, porque no es de rédito que solamente un 2,3% del presupuesto esté destinado a este ámbito. Así que por lo menos tenemos la intención de buscar todos los medios que sean posibles para poder ascender ese presupuesto incluso hasta un 6%. Bueno, esa será una de las principales medidas. Ore, número 2, en la lista. Vaya responsabilidad también y me imagino, bueno, pues todo lo que uno ha estado desempeñando en el plano de la educación lo habrá trasladado al programa del Partido Socialista Municipal. Sí, buenos días otra vez. Decir que claro que es un salto y es un reto, supone para mí un reto pasar del mundo de la educación en el que yo me he realizado y todavía hoy me realizo completamente. Sí. Pero lo he hecho simplemente por dos razones, porque la vida son retos y renovarse o morir, y porque en estas circunstancias había dos causas que me llevaron a ello. En primero la confianza que me daba el candidato al ayuntamiento, con el que he trabajado también en otros proyectos, y porque voy bajo el paraguas de un gran partido. El POSOE me da confianza para desarrollar todas esas políticas feministas que yo quiero llevar al ayuntamiento. Quiero que cada una de las medidas pasen por la óptica de la perspectiva de género. No va a ser fácil porque hay que adaptarla, ver allí donde se desvía cada una de ellas para que no deje fuera a la mitad de la población, y en eso quiero contribuir humildemente. Y Verdugo, ¿cómo va a contribuir a ese programa? Se hablaba en la mesa anterior con los candidatos anteriores de la desidia institucional que había tenido el ayuntamiento, quizá a la hora de abordar. Verdugo estuvo en el debate, estuvo en el backstage de debate, estuvo también asesorando y ayudando al equipo, y me imagino que también estará bastante asombrado con las propuestas que hacían los ciudadanos, que eran bastante asumibles. Bueno, asombrado no, yo creo que son propuestas de sentido común. Si uno pregunta en la calle, pues efectivamente lo que quiere son unas aceras en condiciones, porque hay un pavimento pues que realmente lo que quiere es limpieza, en definitiva, lo que quiere son servicios públicos municipales. Uno se va al artículo 25 de ley, va a ser régimen local, coge las competencias municipales y en el fondo y en definitiva es lo que tiene que hacer un ayuntamiento, más allá de políticas de servicios públicos que presten de una manera integral. Hay que tener en cuenta que la administración local es la más cercana a los ciudadanos y, por tanto, es el primer escalón en el que el ciudadano o la ciudadana, cuando tiene un problema, se va a dirigir, que es el ayuntamiento. El más difícil quizás también. Quería volver al tema de pactos. Yo creo que, como ha dicho el compañero Juan, pues efectivamente yo creo que no es el momento de hablar de pactos, porque además yo creo que el Partido Socialista tiene que aspirar a gobernar con una mayoría suficiente. Quiero decir, el Partido Socialista sabemos que estamos cerca de que Juan Jiménez sea alcalde. Después de 20 años, Puerto Rosario creo que va a tener un alcalde socialista. El último fue el compañero Eustaquio. Y, por tanto, lo importante, más allá de hablar de los pactos, es tener una mayoría suficiente para poder llevar a cabo nuestras políticas de una manera lo suficientemente autónoma. Tengo que decir que si hoy hay un remanente de 8,3 millones de euros en el ayuntamiento y que, por tanto, creo que las políticas municipales y públicas pueden salir adelante, no es únicamente… Yo escuché en ese debate que se hicieron reproches a que hubiera 8,3 millones de euros en el remanente de tesorería. Sería populista considerar que esos 8,3 millones de euros obedecen únicamente a una mala ejecución presupuestaria. Obedece fundamentalmente también a que ha habido una regla de gasto desde el año 2012 con una ley de estabilización presupuestaria que ha hecho corta pisa a los ayuntamientos para poder llevar a cabo políticas municipales. Entonces, en este caso, lo que no se puede reprochar al Partido Socialista es que con sus cuatro concejalías, los cuatro compañeros que hay que defender la ejecutoria política a lo largo de estos cuatro años, han ejecutado presupuestariamente el desarrollo de sus áreas. Por eso digo que necesitamos gobernar de una manera autónoma y eso implica autonomía presupuestaria y, por tanto, establecer las prioridades. Para eso tenemos que ser, sin duda, las fuerzas más votadas con una mayoría suficiente y, a partir de ahí, podremos hablar de pactos. Yo creo, como digo, que existen recursos en el ayuntamiento ahora mismo para poder llevar a cabo las políticas que, entre todos los compañeros que conformamos esta candidatura, queremos llevar adelante y, por tanto, en principio, esa sería, más allá de determinadas ideas en torno al tema de vivienda, que ya cualquiera de mis compañeros también puede hablar, el tema de crear una oficina de captación de recursos económicos a nivel de fondo comunitario. Hay que decir que el ayuntamiento de Puerto de Rosario no ha captado un solo euro en fondos comunitarios cuando somos objetivo número uno de la Unión Europea, España, quiero decir, y somos región ultraperiférica, cuando hay muchos ayuntamientos de las Islas Canarias que han captado fondos y esos fondos generan empleo, esos fondos generan recursos y, por tanto, creo que hay que profundizar en esa área. No queremos subir impuestos, tampoco vamos a ser populistas y vamos a decir no, vamos a bajar impuestos porque lo que hay que hacer es que se paguen impuestos de una manera progresiva y de una manera que genere eficiencia y eficacia y, por tanto, habrá que revisar a lo mejor la ordenanza fiscal para establecer incluso bonificaciones en aquellos proyectos económicos que puedan redundar en inversiones sostenibles. En fin, yo creo que son muchas las cuestiones que podemos llevar a cabo adelante. Creo que no tenemos tampoco excesivo tiempo para explicar todo ello, pero poco a poco iremos a lo largo de estos doce días explicando todas esas medidas que queremos llevar adelante y, como digo, estamos muy cerca, estamos muy cerca de que Juan Jiménez sea alcalde y solo eso. Esperamos el apoyo mayoritario del pueblo de Puerto del Rosario. Bueno, han aumentado los ingresos, se ha superado la deuda, han disminuido los gastos en educación, también en servicios sociales, por supuesto, en medio ambiente. Han aumentado otros, han aumentado otros gastos en el ayuntamiento como la movilidad ciudadana, como algún tipo de servicio municipal en algunas de las obras. Todo eso está muy bien definido en la página de transparencia municipal dedicada a Puerto del Rosario. Pero desde luego que una de las preguntas, Juan Jiménez, es después de varias legislaturas en el cabildo insular de Fuerteventura dedicado a la cultura, al patrimonio, ¿qué ha sido lo que motivó? ¿Qué vio en Puerto del Rosario para remangarse, conformar un equipo y querer ser el alcalde? ¿Y cuál es dentro de toda esta amalgama de propuestas? ¿Hay mucho que hacer en Puerto del Rosario? ¿Van a ser las prioridades? Bueno, lo que me llevó a dar el paso para presentarme a la alcaldía de Puerto del Rosario, el municipio donde he nacido, fue una serie de cúmulos propiciados por el hecho de que mis compañeros me eligieron secretario general de la agrupación local de este municipio. A partir de ahí fue un paso casi lógico el hecho de sugerirme la posibilidad de que fuera el candidato a la alcaldía. A partir de ahí todo se precipitó hasta llegar a esta situación. Bueno, básicamente el relato de cómo ha llegado esta situación. Respecto a los grandes asuntos que nos preocupan, tienen que ver obviamente con las preocupaciones sociales del municipio, con lo que a los vecinos y a las vecinas les puede quitar el sueño o son sus anhelos. Desde ese punto de vista hay dos o tres grandes asuntos que están en ese ámbito. Uno es el del acceso digno a la vivienda, el otro es el desempleo. Tenemos cerca de 3.800 desempleados en Puerto Rosario, que es una cifra preocupante, a la que hay que tratar de buscar soluciones. Hay que afrontar un plan integral de cobertura de asuntos o de servicios esenciales en los distintos pueblos y barrios del municipio, porque a pesar de que estamos ya en pleno siglo XXI, hay todavía muchos servicios del acceso al agua, a la electricidad. En muchas zonas no hay un alumbrado eficiente, escasa seguridad en algunas zonas también del municipio. Todo eso, a pesar de que, como decía mi compañero Juan Manuel Verdugo hace un instante, son cuestiones que diríamos que no son de grandes objetivos a realizar durante una legislatura de cuatro años. Son los asuntos que muchas veces le preocupan al vecino. Obviamente estamos acostumbrados a una calidad de vida, a un bienestar, que si falla uno de esos aspectos parece que no dormimos bien. Desde ese punto de vista hay que tratar de afrontar ese tipo de servicios esenciales que para nosotros es muy importante afrontar. Por otro lado, yo creo y estoy convencido de que es necesario tener una institución como el Ayuntamiento de Puerto Rosario que sea plenamente accesible, plenamente transparente y desde ese punto de vista vamos a sistematizar una dación de cuentas o una información de gestión puntual sobre todo lo que se vaya haciendo en el Ayuntamiento de manera regular. De manera que cualquier vecino o cualquier vecina sepa perfectamente y en cualquier momento qué es lo que estamos haciendo. Ha hecho usted referencia a que llevo gestionando cultura y patrimonio histórico entre otras áreas en el Cabildo en los últimos años y esa es también una de las premisas que me gustaría trasladar al Ayuntamiento de Puerto Rosario. Convertir a este municipio también en capital cultural, que sea una referencia más allá incluso de nuestra isla. Creo que tenemos los recursos propicios para ello, no solo las infraestructuras en la capital, las grandes infraestructuras culturales y educativas de Fuerteventura se concentran en Puerto del Rosario, sino que además al tiempo que también hay que incrementar el presupuesto en asuntos como asuntos sociales, como decía mi compañera Yanira, hay que hacerlo en cultura también y en el apoyo a los centros educativos, competencia también que tiene referenciada a los ayuntamientos. Esos van a ser grandes ejes de la gestión nuestra en el ayuntamiento, al margen de lo que ya se ha comentado aquí por el resto de mis compañeros. ¿Qué hacemos con el patrimonio, Juan? Queríamos haber hablado sobre este asunto en el debate, no dio tiempo finalmente, son otros los asuntos quizá de una vital importancia, pero ¿qué hacemos con el patrimonio? Vivimos un agosto muy agrio, muy mediático, también con el derribo de algunos edificios, sabemos que no todos los edificios que tienen un componente simbólico para la ciudadanía son históricos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero también sabemos que aquello se infló como un soufflé y luego tampoco se ha vuelto a saber nada. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Socialista? Me alegro de que me haya preguntado eso porque justamente ayer se ha aprobado la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Eso va a aclarar bastante el panorama respecto a las competencias que cada administración tiene. Desde ese punto de vista, me alegro que ese es un asunto muy importante que los medios de comunicación deberían afrontar porque obviamente la conservación y la reforma del patrimonio histórico de Puerto Rosario es importante. Desde ese punto de vista, somos absolutamente sensibles con el patrimonio que desde el ámbito histórico, etnográfico, cultural, tenemos en Puerto Rosario, no solo en la capital, sino en muchos pueblos donde hay todavía vestigios que son susceptibles de ser conservados. Los tengamos contemplados también en el catálogo arquitectónico que también desde Patrimonio Histórico estamos instando a los ayuntamientos a que se haga. En Puerto Rosario va muy avanzado, además hemos ofertado convenios desde Patrimonio Histórico, hablo ya desde la órbita del Cabildo en este caso, a los ayuntamientos para que puedan establecer los criterios claros respecto a los 1.200 aproximadamente inmuebles que hay en toda la isla que están en esa situación. En Puerto Rosario es donde se concentra la mayor parte de ellos conjuntamente con Betancuria. Desde el Partido Socialista en la Alcaldía y en el Gobierno Municipal vamos sin duda a trabajar porque Puerto Rosario mantenga una identidad patrimonial respecto a sus inmuebles y a sus elementos susceptibles de proteger de manera distinguible. Son las 10 de la mañana, nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin tiempo para poder escuchar más propuestas tanto de Ore como de Verdugo como de Yanira Domínguez. Quedan 12 días de campaña, piano piano. Tendremos oportunidad de cederle el protagonismo también a los miembros de la lista. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, a ustedes, emplazarles a las 6 de la tarde. Debate a 6 candidatos en el Ayuntamiento de Antigua que promete también discusión, promete, espero que, moderación y sobre todo propuestas para ampliar ese punto de vista de cara al 26 de mayo. Nos vemos a esa hora en Mírame Televisión. Gracias. 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 Gracias.